Hola teachers, ¿qué tal? Soy Ana from WriteTeach y vuelvo otra vez al canal de YouTube para explicaros hoy 5 consejos para que vuestros alumnos se lancen a hablar usando la lengua extranjera en el aula. Ya sabéis que yo soy profe de inglés y os quiero explicar las 5 cosas más importantes que hago para que ellos se lancen e intenten expresarse en inglés. ¿De acuerdo? ¡Vamos allá! Muy bien, ya sabéis si os habéis pasado por mi blog o si tenéis mi libro que tengo un artículo bastante detallado en el blog que escribí justo al principio y de hecho creo que es el primer artículo que escribí en el blog donde explico ideas que son las que repasaremos ahora para que ellos se lancen a hablar en clase. Me ha parecido que podría ser súper útil recogerlas en vídeo por si alguien no tiene tiempo de leer o por si te resulta más fácil escucharme en lugar de leer. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos, lo ideal sería que los niños entraran a clase y dijeran Sí, I'm gonna speak English and let's go. Pero realmente es complicado porque les da vergüenza porque no se sienten seguros, porque no quieren equivocarse, porque en el mundo en general no se valora el esfuerzo y el error como fuente de aprendizaje. Entonces, tenemos que poner sistemas in place para que ellos empiecen a lanzarse. ¿Vale? Y os quiero explicar las 5 cosas más importantes que yo. La primera es aceptar el interlanguage como una manera de comunicarse aceptable en el aula. ¿Qué es el interlanguage? El interlanguage es un sistema de comunicación que está a caballo entre la lengua materna y la lengua que se está aprendiendo o adquiriendo y que tiene una mezcla de los dos. Al principio será ahora un tanto por ciento más elevado de lengua materna, pero conforme avancen en el aprendizaje irán incorporando cada vez más elementos de la lengua que están aprendiendo. Por ejemplo, en mi clase lo hemos bautizado como Catanglish, el interlanguage, ¿de acuerdo? Y yo siempre les digo que está bien, que no hay ningún problema en que ellos digan, pero Ana, I need your help para que no se fea show. Vale, pues me parece bien. Si han mezclado el catalán en inglés o el castellano en inglés, porque ahí depende cómo ellos se comuniquen normalmente, me da igual. Bueno, no me da igual. Lo valoro muy positivamente porque ellos han hecho el esfuerzo de incorporar el inglés, porque tienen ese mindset de que lo están intentando. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos que ellos se relajen con esto y se sientan cómodos? Creando un ambiente de respeto mutuo donde valoramos que el error es una fuente de aprendizaje y que el error es tu amigo y de que para aprender inglés tú tienes que hacer un esfuerzo. No va a llegar mágicamente a tu cabeza y si tú dices, es que a mí se me da muy mal, pues ya nunca lo vas a hacer. No. ¿Vale? Entonces, esto está muy relacionado con el tip número 2, que es explicar explícitamente la importancia del aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces, nosotros al principio de curso hacemos unas sesiones, básicamente una unidad entera de 6-7 sesiones. Al principio eran menos, pero ahora las he ido ampliando. Donde le damos mucha importancia al aprendizaje de la lengua extranjera y hablamos entre todos por qué es importante que ellos aprendan inglés. Por ejemplo, yo tengo alumnos de quinto y sexto, ¿vale? Y te salen muchísimas ideas. Ellos son conscientes de que en un futuro van a necesitar la lengua, ¿vale? Entonces hacemos todo un brainstorming. ¿Por qué es importante leer inglés? Dicen, pues porque para tener un mejor trabajo, pues para comunicarme con gente de otros países, porque es la lengua franca del mundo. Pues todas estas cosas salen. Ellos son conscientes de ellos. Pues las ponemos ahí y las dejamos bien visibles en clase. También hacemos un brainstorming de qué cosas pueden hacer ellos para aprender. Lo que os decía antes, ellos no pueden tener la mentalidad de que el inglés va a llegar mágicamente a su cabeza, sino que vamos a hacer una lista de cosas que vosotros podéis hacer. Pues puedo esforzarme para hablar en inglés en clase con mis compañeros, con Ana. Puedo ponerme las series en versión original. Puedo seguir a youtubers que hablen en inglés. Todas estas cosas, si las vamos hablando y las ponemos allí, ellos van a ser conscientes de que son herramientas que ellos tienen. Y muy relacionado con esto también está el ponerse un objetivo. También al principio de curso, en esta misma unidad, hacemos los Smart Goals, y ellos se ponen un objetivo con respecto al aprendizaje de la lengua extranjera. Tenéis un post en el blog también, solo hablando de Goals y de Growth Mindset en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Yo os lo dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? Entonces tenemos Interlanguage Acceptable. Explicar la importancia del idioma. Tercero, crear una área en la clase de Classroom Language. Yo siempre recomiendo empezar el curso con esa área vacía. ¿Por qué? Porque hay cartelitos súper chulos, que quedan buenísimos y los ponemos todos allí, pero muchas veces cuando ponemos algo, ellos no lo sienten útil porque no lo han vivenciado. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros en clase lo empezamos siempre vacío, el Classroom Language Area, y ellos, conforme van necesitando, pues paramos la clase y decimos, vale, Pepito me ha preguntado tal cosa, ¿cómo lo podríamos decir en inglés? Ah, pues se dice de aquella manera. Vale, pues yo a Pepito le doy un papel y Pepito mismo escribe How do you say da 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 in English? Y entonces lo ponemos allí. Y entonces a partir de ese momento, ellos ya saben que la frase, en lugar de preguntar, Ana, ¿cómo se dice esto en inglés? Ya saben que es How do you say da da in English? Y está allí puesto. Lo mismo con todo tipo de lenguaje que va saliendo ya al final del curso. Acabamos con un área de la clase súper súper llena de palabras y expresiones y que no las he escrito yo, sino que las han escrito ellos. Y es mucho más significativo. ¿Vale? El cuarto, que me gusta un montón, es tener un marcador lingüístico para ti, para el profe. Ya sabemos que los profes debemos ser la mayor fuente de input para los alumnos, pero que a veces es muy fácil decir, mira, pues me he pasado el castellano, que me entienden más fácil, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago? Ana can only speak in English all the time. ¿Vale? Eso es mi norma. Entonces, yo tengo un marcador lingüístico, que en mi caso es esta scarf, es la bilingual scarf, que cuando yo me la pongo, cuando yo tengo esto puesto, entonces soy trilingüe. I can speak English, puedo hablar castellano y puedo hablar en catalán. Y esto es una de las cosas que les introduzco a principio de curso y que les encantan, porque es like, oh my God, it's magic. Hasta los de sexto. Y luego se dan cuenta que no, pero al principio flipan. Pero claro, yo me pongo esto y cuando me pongo esto puedo ser trilingüe, pero si no lo tengo, me esfuerzo, entre comillas, a mí misma a hablar en inglés all the time. Yo he tenido a veces niños que me han ido a por la bufanda, en plan, necesito comunicarme contigo y me dan la bufanda. Habla en castellano, por favor. Pero es una manera de to keep myself accountable of the time that I'm speaking in English. También podéis utilizar esto que es como super cute. Bueno, alguna cosa que os sirva a vosotros, esto es mono porque tiene la bandera británica aquí, cualquier cosa que os sirva a vosotros como marcador visual de que si tenéis eso podéis ser trilingües pero el resto de, o bilingües o lo que sea, pero el resto del tiempo only in the target language, in English in this case. Y el último consejo que os quería dar es hacer que el inglés sea un idioma útil, no dentro del aula solo, sino también fuera del aula. Por ejemplo, creando contactos con otras escuelas, en mi caso hacemos un contacto con Finlandia que les motiva un montón. O también otra cosa que hacemos en mi cole es que los lunes, miércoles y viernes son English days y los announcements, los saludos y todo eso con el resto de profesores también, no solo conmigo que soy la especialista, se hacen en inglés y esto les motiva muchísimo también. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Number one, aceptar el interlanguage como manera válida de comunicarse en el aula. Dos, hacer sesiones explicando la importancia de aprender una lengua extranjera y de hacer un brainstorm de cosas que ellos pueden hacer para aprender lengua extranjera. Tres, crear un classroom language area con lenguaje que ellos mismos vayan colgando. Cuatro, marcador lingüístico to keep ourselves accountable. Y cinco, crear la importancia o estimular la importancia que el idioma fuera de clase también. Espero que os haya sido útil. Déjame más ideas si las tienes y ya estamos en contacto. Un abrazo.